Ahora, vamos a la parte número 4. Irregular adjectives. Ahora, habíamos visto adjetivos chiquitos con ER. Adjetivos grandes con MORE. Pero hay adjetivos que son irregulares. ¿Qué son irregulares? Que no utilizan ninguna regla, ni el ER ni el MORE. Ellos tienen su propia forma. Por ejemplo, GOOD cambia a BETTER. No pueden decir GOODER. BAT cambia a WORSE. No pueden decir BUTTER. Y FAR cambia FURTHER. No pueden decir FURRER. No terminen CONSONANT, BOWEL CONSONANT. Duplico la ER porque la teacher me ha dicho así y le agrego ER. No. Ahora, ¿qué otro error suele pasar aquí? Vamos a borrar esto que está todo desordenado. ¿Qué sucede? Ahí aprendí las reglas para agregar ER y sé que ese adjetivo termina en E. Entonces, no se agrega nada. Con la ER, solo se agrega la forma así. Por si acaso. Pongo EXPENSIVER. Y le agrego el MORE para que la teacher sepa que yo se haga agregar la regla de la ER. Porque según lo que he visto, termina con E, agrego solo ER. Entonces, EXPENSIVER. MY BAG WAS MORE EXPENSIVER THAN YOUR WALLET. Está MAL. ¿Ok? Si es un adjetivo grande, solo utilizo MORE. Ya no utilizo ER. ¿Ok? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. THIS STRAWBERRY CAKE. THIS STRAWBERRY CAKE. ¿Qué quede fresa o torta de fresa? IS BETTER. Es mejor. Que no es el más bueno, también puedo decir. Pero mejor utilizamos la expresión mejor. THIS STRAWBERRY CAKE IS BETTER THAN THE COOKIES. Diciendo, este pastel de fresa o el queque de fresa o torta de fresa o chifón de fresa es mejor que las galletas. So, we are comparing STRAWBERRY CAKE y el otro sustantivo, galletas. So, these are the comparatives. Estamos comparando todo en afirmativo. Si notan ninguna oración que tenemos aquí. Es una oración. No está en negativo. Tampoco está en negativo. Y esta tampoco está en negativo. Now we are going to do the comparison in negative form.